Saludamos a los pastores tempranero. Subimos un poquito. No se recuerdan, como tenemos un hilo con la reunión abierta y el otro con los pastores, no se recuerdan qué era lo que estábamos estudiando. Alguien que no va a ser que suede el sermón, que fue el sermón, y que allá no me acuerdo, mi hermano. Bueno, entonces, ah, muchas gracias. ¿Entendió mi garabato? La novia. Mucho ahora que hay que cortar cada día ahí, nuevas luces. Nuevas luces, bueno. Bueno, estoy buscando el primer mensaje de Cristo, de Jesús. Acuérdense que estamos diferenciando mensajes de Jesús, mensajes de Jesucristo, mensajes del Mesías, etc., para ser didáctica. O sea, el mismo evangelio. Pero un evangelio diseccionado en áreas de, en tramos. Arrepentidos, Marcos 1, crean al evangelio, pero oiga esto. Decía, decía, después Juan, miren el mensaje de Juan. Después de que fue, Juan encarcelado. Después de que, de que Juan fue encarcelado. Estoy leyendo, hermano, pero por favor, me explique nada más. Sí, después de que Juan fue encarcelado. Leo aquí en esta versión internacional. Llegó, decía, al anunciar el evangelio de Dios. Dios, ha llegado el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. No sé si lo mismo dice en su versión, me imagino que sí. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Esto está hablando, vamos a ver. Ha llegado el tiempo. Bueno, quiero ver quién está hablando ahí, porque parece que al fin está hablando Juan. Ah, no, no, está hablando Cristo. Está hablando Cristo. Después de que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús dijo eso. El reino está cerca. Así dice, ¿verdad? Con ustedes. ¿Sí? Bueno, se ha acercado, está cerca. No está impuesto. No está manifiesto. Sino cerca. Pero crean, arrepiéntanse. Pero ahora arrepiéntanse, diríamos. Y crean al evangelio. ¿Sí? No al reino. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar por ahí. Estamos, como el tema con ustedes los hermanos pastores de la novia. Vamos a llegar a ese punto. Yo tengo aquí medido mi exposición, el tiempo de exposición, para que usted tenga amplitud de preguntar. Como ministro tiene derecho a preguntar cualquier duda, no importa que parezca que no está de acuerdo, pero que la dilucidemos en armonía. Bueno, pues, que busquemos la luz juntos, no que yo le imponga, porque esta es una fraternidad que no está, desde luego, forzada. Es una fraternidad que, allá no me parece eso. Bueno, entonces ahí nos vemos. Digo, hoy por otro lado, pues está bien. Nos despedimos con un abrazo y todo, pero no nos vamos a escupir la cara. Pero, pero, si nosotros imponemos la doctrina y no le damos derecho a los ministros, usted sabe que aquí siempre se ha hecho eso, darle libertad. Bueno, exponga. Y luego después, como ni Cristo impuso, no me lo impone yo. Pablo no impuso, Juan no impuso, expuso. Entonces, yo puedo exponer, no puedo imponer. Pero tampoco usted se puede pelear conmigo porque yo estoy diciendo una cosa que a usted no le parece. Lo que tiene que hacer es ir a hacer su propio moralito, si quiere, ¿verdad? Pero no más. Bueno, eso es lo correcto. Decía eso porque las revelaciones están siendo muy propusas y profundas, pero para exponerlas. Muy bien, entonces, al proclamar Cristo el Evangelio, yo quiero que usted note, estamos en Marcos 1, ¿verdad? El reino de Dios está diciéndose, ha acercado, o está cerca, como dice aquí. ¿Por qué estaba cerca? ¿Por qué no estaba allá? Porque no había venido el rey, pero ahora estaba el rey, pero no coronado. El Mesías príncipe. Usted nota que hay un Mesías príncipe, que es el mismo Cristo, y un Mesías rey. Entonces, en la primera venida vino el Mesías príncipe. Así dice la profecía de Daniel. Entonces, la instalación del Evangelio del reino iba a ser, iba a depender de la aceptación del reino. Es decir, no podía decirse, bueno, sí aceptamos el reino, pero no aceptamos al reino. Bueno, primero, segundo, porque vamos a llegar al punto de la novia. No le vamos a llamar novia mejor, hermano. Bueno, ya usted sabe que es novia, pero porque se va a casar. Pero llamémosle la iglesia fiel, ardiente. Llamémosle así, porque forma parte de una corporación integrada por fieles e infieles, no por trigo y cizaña. Sino por fieles e infieles, como siervos. Ahora, como cuerpo de Cristo, todo salvo, ojalá me esté explicando, hermano, yo insisto en eso, ojalá me esté explicando, porque como esto es muy subjetivo y tiene vericuentos por ahí, entonces puede ser que yo solo me esté entendiendo, a mí mismo. Pero note usted, hay un cuerpo. El cuerpo se llama la familia de Dios, hijos del Señor, hijos del Hijo. Bueno, bueno, pero esos hay fieles e infieles, pero como siervos. Porque la fidelidad o la infidelidad, la fidelidad o la infidelidad, no tiene que ver con la salvación. Aquí Agudice su cacumen, su cerebro espiritual. Porque si nosotros no entendemos este detalle, estamos hablando al aire. Si la fidelidad y la infidelidad como siervos se miden, con galardones, con castigos, con echar a las piedras de afuera, y la salvación no se discute, luego entonces no es la misma cosa. Bueno, ahora insisto. Entonces, ¿por qué no se discute la salvación? Porque la tendrían que discutir con el que la compró, ¿no? A ver, tú Cristo vas a adorir por nosotros y vas a pagar todo, todo. Vale. Le discutan a Él porque Él nos dice que ya lo pagó. A los que creemos. Amén. Vale. Entonces, usted es salvo. Fiel o infiel, esa es la segunda parte. ¿Qué va a perder usted con la fidelidad? O ¿qué va a ganar con la fidelidad? ¿Y qué va a perder con la infidelidad? Usted va a perder posiciones, rangos, premios, el momento del traslado. Pero no va a perder la salvación. Si es que estamos hablando nada más de la nueva etapa. Porque en la etapa anterior, los hijos de Dios sí se pueden perder. Bueno, no quiere que nos detengamos ahí porque también es importante. ¿Por qué se pueden perder los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios son los del Padre. Porque esos son hijos del reino. Y ellos sí se pueden perder expulsando el reino. El reino será quitado de vosotros y será dado a otros. Se están perdiendo. Y otro detalle. No borraré el nombre, pero yo, dice Dios, borraré al pecador. Le dijo a Moisés. Entonces, allá sí hay borrador. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Mire usted cómo no se puede ser calvinista y arminiano mitad mitad o solo calvinista o solo arminiano. Porque Me cuesta explicarlo, hermano. Es tremendo esto. ¿Cómo lo digo? El Padre dice el que cuando Michelle le habló, bórrame en vez de ellos. No, yo borro al que peque. Bueno, uno, ¿no? Otro argumento. Al que lo inscribe al nacer. Nacen vivos todos. Entonces, tiene una inscripción general. Para que lo entendamos, porque no creo que tenga un libro ahí y un señor ahí, todo barbudo y con humedad, puede estar tanto encerrado ahí apuntando. Bueno, eso es de películas. Pero, pero, pero hay una, un registro. Ahora, ¿a quién les borra? El Padre. Borra a los muertos, a los que se mueren. No quiero que ninguno perezca. Pero perecen. Los borra. Como el registro civil. ¿Por qué? Usted va a asentar que murió la, la partida de función famosa. Va a morir, ya, ya lo quitaron. Esa es el, 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 la gestación del Padre. El asunto del Padre. ¿Por qué el Padre permite que sus hijos mueran cuando él no quiere? Eso es otra cosa. Porque los deja que ellos escojan la vida o la muerte. Pero ya cuando se los da al hijo, yo me cojo de un pie bíblico que dice, pero los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Él no borra. Fíjense que yo estoy poniendo base bíblica para decirle los conceptos, para que después no se digan. Es que el hermano Otto dice, yo no digo, yo estoy viendo que, que, que dice la Biblia. Porque no vale la pena que tenga usted mi opinión. Muy, muy bien. Entonces, ya está establecido, borra el Padre, no borra el Hijo. Pero el Hijo, le acompañan gentes no salvas, Judas. Los inscriben aún en los puestos eclesiásticos. Pero eso no los salva. Entonces, pareciera que cuando se pierde un Judas, si se pierde un X o Y o Z, pareciera que se está perdiendo. Pero diríamos que en la compañía de él, de Jesús o de Cristo, ya están perdidos. Son cizaña. Judas era cizaña. Y él no podía ser nunca chiquito. Por eso no lo evangelizaron nunca. Bueno, dejando eso a un lado, vamos al punto de que, entonces el Señor Jesús trajo el reino, pero en su persona. Es como que si dijéramos, lo manda el Padre, le dice, mira, anda a hacer el reino abajo. Tú como promotor, como rey, promotor, como príncipe, yo te voy a coronar, embajador del cielo, divino. Te creen, haces el reino, no te creen, te regresas. Bueno, no le creyeron la mayoría, pero que consta, eso lo fue hacer a Israel. Yo estoy insistiendo mucho en eso, porque eso es nuevo. Nuevo en el sentido que la tradición no mira eso. La tradición no habla del Evangelio a Israel y del Evangelio al mundo. Que yo sepa, yo nunca lo había aprendido, pues. Yo nunca había aprendido en mis estudios bíblicos de hace años, en un instituto muy serio, muy competente, muy como le dijéramos, famoso, si usted quiere, conocido, nunca me habían hablado tal cosa. Porque ellos, ellos no lo ven. Yo lo veo, claro, pero hasta que me lo revelaron. Me revelaron que por qué queremos nosotros predicar un Evangelio a Israel. Si Cristo lo prohibió a los paganos. ¿Sí o no? Dice amén. No vayáis a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces yo le pregunto con seguridad. ¿A quién le predicaron ese Evangelio? A una nación. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí iba a salir el esposo. ¿Y la esposa de dónde iba a salir? No iba a salir de ahí. Es otra carne. Iba a salir del nuevo Israel. Bueno, entonces, si hubiera salido de Israel, tendría el mismo, la misma carne, es decir, el mismo cuerpo, la misma corporalidad de Israel. Entonces, entonces los judíos hubieran llevado un legalismo a la novia. Porque se iba a casar con un súbdito de la ley. Pero usted sabe que no es así. Usted sabe que el súbdito de la ley clavó la ley. Y salió él a recoger a los de gracia. Porque él clavó la ley para que no nos cayera a nosotros la ley, las maldiciones de la ley. Y que conste, las maldiciones de la ley. Conocencia. Entonces, si clavó las maldiciones, nosotros no tenemos juicios de ley. ¿Qué más? Entonces, él tenía que sacar a la novia de un nuevo pueblo que no era pueblo para hacerla aceptable, idónea. Aquí viene ya la novia. Entonces, la novia la va a buscar hasta que, después de que muere. No está buscando novia antes de la cruz. está buscando reino. Bueno. Entonces, viene y establece, dice, el reino está cerca. ¿Lo quieren? ¿En dónde está, señor? En mí. Ah, sí, tú eres el rey. Sí, cómo no. Tú eres el mesías. Sí. bueno, te aceptamos. Muy bien. Pónganse ahí. Voluntariamente. ¿No se quieren ir ustedes también? ¿Notan lo voluntario? Cuando se fueron los demás discípulos. ¿No queréis ir vosotros también? No, no, no. Ah, quédense pues. Aunque lamentablemente también se quedó Judas. Pero, pero, entonces, ¿para qué los dejó ahí? Porque ellos iban a ser el nuevo reino. No el reino que traía. ¿Por qué? Porque el reino que traía iba a ser literal con rey, iba a ser literal con nación, iba a ser literal con ejército, etcétera. El reino de los cielos en la tierra. Pero como lo rechazaron y estoy dando muchas vueltas quizá, lo rechazaron, se fue. Mi base y la que debe ser normativa aquí con nosotros es, si el rey hubiera quedado, hubiera dado, hubiera impuesto el rey y estuviera allá desde la primera venida, no se hubiera ido. ¿Dónde hay reino sin rey? Presente pues. Se fue. ¿Por qué? Porque le iba a dar a otro el hacer el nuevo reino. El nuevo reino iba a ser espiritual. De ahí iba a sacar a la otra. Tan es así que el nuevo gerente, para no decirle comandante, que campeó desde Pentecostés y aposento alto, y no desde la primera venida, lo está haciendo. ¿Qué está haciendo? Que sean embajadores, el nuevo Israel embajador entre las naciones, pero ese nuevo Israel no es nación. Esto es básico, es individual. Ahora, los embajadores tampoco eran nación, eran de toda nación, judíos y gentiles. Ahora no hay dos pueblos en este nuevo reino. en el reino desiádico, que se rechazó, iba a haber una nación nada más y esa iba a llevar la luz a los paganos. Bueno, no sé cómo hubiera sido si no rechazan a Cristo. Yo creo que le hubiera ido a la cabeza enseñando el reino en todo el mundo. Creo yo, pues, en vez de ir nosotros, el nuevo pueblo, ahora, hermano, por favor, por favor, el nuevo pueblo no puede ir a predicar el reino que a Cristo le rechazaron y a Jesús le rechazaron. Solo puede anunciarlo que viene. Por eso anunciamos el reino de Dios. Pero predicamos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos ya está en espíritu en los creyentes, embajadores. Pero no está, no está el reino de los cielos bajado a la tierra. Porque sería teocrática la tierra. En el tiempo patriarcal, la teocracia era pregonada por los patriarcas. Pero, ¿dónde lo aceptaban a los patriarcas? ¿Su casa? ¿Su gente? Quizá influyendo en su comunidad. Y no más. El mundo seguía pagano. Cuando vino el tiempo de los jueces, era la anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había teocracia. Venía alguien, reformaba y hacía teocracia un rato mientras no le sacaban los ojos. Y plan, caía otra vez. Entonces viene Samuel. Tiempo profético. Y aúna el reino. Pero lo aúna y quizá cometió el error o no, no digamos que cometió el error. Cometió errores Samuel. Se equivocó siete veces con David. Consultar al pueblo. Democracia. Pueblo. ¿Quieren a Dios? ¿Es una hora de consulta? No. Queremos rey como las demás naciones. Ah. No. Se puso a llorar Samuel. Lloró. Y le dijo tú que consolar a un Dios. Nada menos. Y le dijo mira Samuel no te han rechazado a ti. Me han rechazado a ti. Dale rey. El que quiera. Etcétera. Le dan a Saúl tipo del anticristo. La teocracia no se instala. Viene David después. La teocracia se intenta instalar. Digo se intenta porque no permaneció. Y viene Salomón y la acaba. Entonces ahora viene Israel con Jesús a la cabeza y lo rechazan. Ya no rechazaron a David nada más. Rechazaron a Jesús. Ahora al quitar ese reino literal quedó el nuestro que es el reino y tengo que hacer un mito ahí. El reino espiritual. Olvídese del reino espiritual. El último rey vamos a ver ofrecido fue Jesús. No viene a Israel me quiere el rey. no. Entonces mire la parábola de Cristo. Yo voy a pedir cuentas a la viña a la viña no da fruto. Rechaz. Entonces voy a matar y destruir su ciudad. Estoy leyendo una parábola. Y le voy a dar este reino a otros. No es la iglesia. Fíjense bien en eso. Si no cruzamos donde no es ya nos perdimos en la ciudad. Fíjense. Le voy a dar la viña a estos se las di. No me dieron fruto. Entonces mire el color del lápiz. Se los voy a dar a otros de este mismo color. no a otro pueblo. Se los voy a dar a estos y estos si van a dar su fruto. Entonces es el reino pospuesto. No sé si hermano si la... ¿Por qué no me dice Amén si cogió el detalle? O no? O lo repito. Bueno. Entonces tal vez si me ayudan el hermano Jorge fue desprezado ocupado en sus labores muy abundantes hermano Perra que me ayude por favor hacer una aquí pone reino una línea así curva como arcoiris para otra vez reino aquí. Reino reino no estamos hablando del mismo reino literal del mismo reino literal perdonen a veces hago señas no es con usted no es con usted hermano el mismo reino literal ahora pon pon debajo del reino uno reino uno y reino dos pon Israel 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 bueno entonces les va a pasar el reino rechazado se los va a dar un día a ese mismo Israel pero un Israel despertado que le va a decir bendito que le va a decir bendito de acuerdo si Israel Israel el error está hermano que linda es la iluminación del espíritu ¿saben por qué? porque el error está en pasar Israel Israel reino uno Israel reino dos Israel bueno entonces este reino fue postergado a Israel no a nosotros nunca nos ofrecieron eso el error radica en decir el reino este será dado a otros y dicen los tradicionales a nosotros entonces si tenemos el reino ya se dijo si nos pasaron el mismo plato estamos comiendo las mismas salchichas pero no nos dieron el mismo plato el mismo plato se lo van a comer ellos entonces ponle debajo aquí higuera y aquí vid aleluya 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 esto aclara a ver por qué porque estamos tratando de sacar a la novia pero ese parto está difícil higuera vid la vid es el Israel espiritual que va a haber en el futuro la higuera es la higuera maldita que no dará fruto nunca entonces cuando ves la higuera dice lo que le pasó a la higuera pero también ves la vid y ves los árboles lo que les pasó lo que le va a pasar al Israel espiritual y lo que le va a pasar a las naciones bueno si vemos ese panorama ya tenemos ya no hay pierde hermano no hay donde porque no estamos hablando de la novia ni del paréntesis estamos hablando de la historia si no se hubiera interrumpido entonces el reino hubiera sido aquí invade la tierra porque el rey viene lo aceptan invade la tierra en el futuro viene el rey se sienta en el trono de David invade toda la tierra eso es en el futuro porque si no ya no se bueno ese futuro es la pedrada esta es la pedrada que derriba los reinos terrenales para instalar el reino celeste en la tierra pero la pedrada no es el reino la pedrada de Daniel 2 la pedrada es el rey ahora el reino se hace de la pedrada ¿de acuerdo o no? vale y en los tiempos de los diez reyes entonces no se ha hecho por favor me interpreta hermano no se ha hecho ¿por qué? porque no ha terminado el paréntesis el paréntesis terminará cuando se hagan los diez reyes ¿de acuerdo? los diez reyes vale ahora dejemos ya eso porque eso no es con nosotros ahora pongámonos en medio ¿qué está sucediendo hoy? lo que está sucediendo hoy es que Jesús se va el del reino el rey del reino perdón parece cacofonía rey del reino porque mi reino ahora no es de aquí ¿lo digo? claro el señor no lo digo yo mi reino no es de aquí entonces tú eres el rey de Israel no mi reino no es de aquí ahora ahora mañana sí y me vas a ver Caifás viniendo en nubes con gloria a instalar el reino no sé cómo lo va a ver Caifás que ya está muerto y que no se va a levantar en la aparición para mí que va a ser preservado de alguna manera está siendo preservado en algún lado bueno entonces ahora bien ¿qué pasa hoy? estamos casi hablando de Juan y de una insinuación de Jesús de cerca al reino pero ¿qué pasa hoy cuando Cristo se fue? lo que pasa es ahora ir a todo el mundo no vamos ir y pregonar el evangelio de Cristo o sea del ungido con ungido porque dice pero después del aposento alto ahora ya cambió el método ¿por qué no mandó a los otros? porque no estaban ungidos antes de la cruz eran del reino apóstoles del reino por favor después me refuta hermano apunte ahí no tenga pena apunte en papel ok yo me puedo equivocar ya caramos en las deducciones me puedo equivocar pero en el plan revelado no hermano se lo voy a asegurar que no y va a ver usted como le buscamos piedra y prenda le estoy poniendo piedra y prenda a cada cosa porque acabo de decir que Cristo mismo lo dijo entonces ahora les voy a enviar al otro ahora el otro los guiará a toda la verdad del evangelio pero el del nuevo el de Jesucristo no el de Jesús van a ser ungidos porque van a ir a hablar va a ir a hablar el Espíritu Santo por ustedes o sea Jesús fue Israel el Espíritu Santo en nombre de Jesús para el mundo en los embajadores ¿nota la diferencia? por favor hermano nota la diferencia eran embajadores de Jesús los doce sí pero en qué forma en el nombre de Jesús pero los nuevos embajadores son embajadores en el nombre de Jesús pero en el poder del Espíritu no en el poder creíble de Jesús como los doce los doce le creyeron produjo la fe señales pero las señales que se producen ahora en los embajadores son señales del respaldo del Espíritu Santo por órdenes del Padre Efesios 2 porque en el 3 es el testimonio de Jesús es el Evangelio de antes de la cruz es parte del Evangelio ahora ¿por qué se va a complementar la enseñanza después de la ascensión de Cristo? porque ya en el espíritu los embajadores van a entender lo que no entendieron los enviados sin el Espíritu ahora tengo que defender las nuevas revelaciones nuevas en el sentido de despolvar desespolvar nuevas revelaciones ya no me dio tiempo hermano perdón todo el tiempo eso es entonces hasta me perdí del estornudo las nuevas revelaciones muchas cosas tengo que deciros no las digo las diré pero no nuevas sino recordará lo que dijo entonces las nuevas revelaciones serían como algo así como recordarnos lo que dijo pero que no se escribió no dice pues que os recordará todo lo que dijo no dice que escribió porque si lo hubiera escrito se diría escrito les voy a aclarar lo que se escribió pero dice les voy a decir lo que no escribieron pero lo dije y el espíritu se los va a recordar de acuerdo por eso hay profetas ahora los profetas no traen nueva biblia los apóstoles no son inspirados ahora los apóstoles son y los profetas revelación y e iluminación para el consumo de cantar lo que se dijo porque el hombre vivirá de toda palabra que se escribió dice ah vaya no a la imprenta no de la que sale a la imprenta de la boca y no dice que el espíritu irá y traerá y te dirá a ti para que tú lo digas si o no hermano levante su mano si usted está de acuerdo con eso no lo van a mover hermano no lo van a mover si usted sabe que está dicho yo le podría dar las citas en Juan no tenemos tiempo lo vamos a hacer después por escrito ahora si eso es así hermano si eso es así entonces estamos bien vamos bien vamos a ver entonces ahora ahora el traslado de poder Jesús todo poder me ha sido dado lo tiene pero ya se va por favor se fija bien lo tiene pero ya se va no se quedó haciéndolo aquí ahora vienen los 40 días de la resurrección y nota que Jesús todavía no reparte el espíritu santo ¿por qué? no está glorificado dice Juan 7 bueno entonces no está glorificado resucitado no está exaltado es cierta gloria pero dice yo les voy a dar la promesa del padre hasta que esté glorificado agreguemosle entre en las tardías hasta que esté glorificado totalmente a la diestra del padre plena gloria usted sabe que el señor le fue dando volumen a la gloria hasta que la tuvo toda pero todo poder le fue dado pero se lo llevó al cielo mientras lo lo exponía por sus embajadores en la tierra pagana y por todo el mundo y a ser gobernante dice ah no repite lo que no lo oí discípulos y si el discípulo no quiere sacúdase los pies y si lo echan de la casa váyase antes de que lo eche y le dejaré a esa casa bendición o maldición ve usted como no se está forzando nada no podemos detener a nadie a la fuerza clavarlo aquí y que ganaríamos con tener un cari acontecido ahí que va a echar su amargura a otro lado bueno figura ya llegamos al punto de la novia Espíritu Santo parafraseando capítulo 24 de Génesis Espíritu Santo viejo siervo mío el más viejo ve a la tierra y vas a traer la novia vas a conquistar la novia de mi hijo que ya se fue de la tierra pero vas a ir a la tierra a mi familia no vas a ir a los pagar luego la novia no sale del mundo sale de la familia esto es grande ahora otra cosa más me vas a traer voluntariamente a la que yo te señalé a la que yo te voy a señalar porque voy a enviar mi ángel delante de ti en la misión estoy lea 24 después en casa de Génesis entonces está preparando para llenar el paréntesis el hijo está muy solo a la diestra del padre necesita que le acompañe a alguien entonces vas a ir a Espíritu Santo la vas a enamorar yo te la voy a señalar eso sería preordenamiento pero le tienes que preguntar si quiere oh señor y si y si dice que no hasta lo dice ahí bueno si dice que no no lo obligues por eso sé yo que la novia no se va a ir a obligar no lo obligues nada más que ya no vuelva mi hijo a la tierra entonces yo le puedo decir a usted que si la novia no hubiera aceptado el Mesías no vuelve de cierto modo nosotros estamos salvando al mundo al haber dicho que sí en cierto modo no somos salvadores preservadores sal y luz si la tierra estuviera iluminada para qué luz dejar luz no está iluminada está en tiniebla y dejaron luz en nosotros si alumbramos ahora bien ¿por qué le tuvieron que preguntar esto ya lo hemos masticado un poquito ¿por qué le tuvieron que preguntar si quería casarse si estaba señalada? porque una cosa es señalarla para ser específicamente presentadora o mejor para presentarle el plan y otra cosa es escoger ser esposa por favor le pregunto y queda claro a mi modo de ver le preguntaron si quería darle agua a los camellos allá arriba pero le preguntó Eleazar si le quería dar agua a él ¿sí o no? sí como no con mucho gusto al contrario la samaritana pero el agua de los camellos salió de ella por orden ahora por favor hermano es como cuando se está echando fuera de demonios ¿quién está hablando ¿el demonio o la persona? y se confunden a ellos y lo confunden a uno también ¿quién está diciendo le doy agua a tus camellos? perdón ¿oyó bien? ¿quién le está diciendo a Eleazar le doy agua a tus camellos? no, no ¿quién está hablando ahí? ella ¿por qué? por mandato de arriba ¿pero lo sabía ella? entonces hay mandatos que uno no sabe y brotan ahí es donde viene aquello que dice uno pues no sé si es mi pensamiento o será de Dios bueno échese para el agua porque de repente es de Dios ¿no? pero como no oí voz audible no, no, no deje de voz audible esas son prerrogativas de Dios lo que tiene Dios es hacerse entender contigo aunque sea de un garrotazo porque a veces a veces garrotazo quiere uno como la rachada que le pegaron a Daniel sin deber nada pero era para que fuera profeta en Babilón era llamamiento ¿quiere una rachadita de esos? ¿un llamamiento de esos? no, yo sé que no dijo no pero no mejor el de Pablo bueno porque eso matón sería también el de Pablo bueno si perdió la vista perdió la vista ¿de quién es ese? bueno ahí va bueno ahora bueno ¿por qué quieres casarte con el que no conoces? ¿por qué ese sí es de ella? ¿será de ella? yo ya me pongo en duda porque si no era de ella el otro tampoco este creo yo pero de repente que sí yo diría que este sí ¿sabe por qué? porque ese sí es premio se arrebata no dijo amén pero fíjese que si si el uno le brotó y el otro lo arrebató no es lo mismo ahora si en el arrebatado de la tierra se va al camello de una vez quiere decir que primero sí y luego el traslado pero aún sí agradando idóneamente al desconocido que supuestamente no le conoce a ella pero la conoce más que a ella misma entonces cuando ve la idoneidad idoneidad la traslada pero no antes y hay un detalle ¿quién puso la fecha del traslado? el siervo ¿quién va a poner la fecha a la mera hora el Espíritu Santo? ahora noten esto ahora noten esto el hombre los que se quedan en la tierra hubieran querido averiguar en la fecha pusieron 10 días pero dijo no, no, no porque entonces ustedes se arreglan y se van conmigo no, no, no la suegra no, ni el suegro ni el cuñado solo ella y sus acompañantes y ya 10 días no, ya ¿qué es ese ya hermano? ¿sabe qué es que le interpreto yo? es si la novia está sabiendo la fecha pero ya para montarse no para divulgarlo exactamente Eliseo supo que se iba Elías pero no cuando pero en el momento supo que ya elevaba y se quiso oír pero no se fue el traslado es súbito sabido solo por el que lo tiene e influye al que se queda porque si ve eso y se quedó sabe que tiene una misión y le dan doble porción entonces yo le voy a decir ahora la preservación fíjense que estoy estoy en pie de imprenta bueno la preservación es los Elías en la exaltación de traslación 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 desaparecía aparecía morían soldados él no lo tocaba le daban comida sobrenatural ¿para qué estará amontonando comida? si hay cuervos que le llevan ¿para qué voy a llevar yo si ahí está el cuervote que me va a llevar comida quiere decir que aún en la tribulación va a ser sobrenatural el aprovisionamiento de los Elías de los Eliseos los Eliseos van a ir a enfrentar las dos osas los dos falsos profetas y anticristo y van a estar peleando con burladores 42 burladores 42 turnos de burladores o sea 3 años y medio 42 meses hermanos es exacto matemático ahora Eliseo acompañó a Elías en el traslado en los traslados horizontales aparecía aquí que en Gilgal que en no sé dónde que aquí que allá que más allá y no me había y quédate no y yo no me quería irse y lo único que consiguió fue la doble porción porque eran siervos de acá entonces note usted que van a haber siervos de acá que no son la novia que no son los fieles pero son fieles Eliseo no fue por fallón que se quedó ahora los unos y los otros van a estar preservados aquellos quitados de estos otros preservados en ¿por qué? porque Eliseo murió en la cama a pesar de todo lo que intentó no son los de deshuello los de deshuello son los mayones dormidos luego puedo pregonar que no importa lo que viene los unos y los otros van a ser intocables los de Dios porque van a enfrentar los que están aquí van a enfrentar la ira del diablo sobre el mar Pedro pero los otros van a enfrentar la ira del diablo y la ira de Dios en el barco como los otros discípulos pero todos van a llegar al otro lado todos ellos no los inconversa ¿quiere que lo diga otra vez? viene el el señor y saca del barco los celestes Pedro y deja en el barco los terrestres pero ambos llegan al otro lado pero se acompañan en la caminata solo que uno caminando como Cristo y el otro navegando en la tormenta nosotros pero después se juntan entonces podrían preguntar al otro lado ¿tú cómo viniste por mar y en la tormenta y tú cómo viniste caminando sobre el mar como Cristo y ambos salvos aleluya al menos no quiere dar un aplauso al señor eso lo doy bello bello acabo de recibir no lo voy a explicar todo como que se baja el volumen soy yo el que bajo note usted que hay un traslado horizontal en lo celeste y un arrebatamiento vertical olviden los terrestres porque estamos hablando de la novia los del lino fino tienen un traslado antes del lino fino así mire pero absolutamente invulnerables como Cristo resucitado aquí y eso duraría probablemente según nuevas revelaciones nuevas nuevas no quiere decir que están naciendo no que están apareciendo tres años y medio hasta que suene la séptima trompeta a la final trompeta debo decirle entre paréntesis esto está está aclareando en la última semana esta semana no la última semana Daniel esta otro cambio hermano hace diez minutos creía yo hace diez minutos creía hace diez minutos hace una semana no había entendido este pedazo pero un hermano lo usó el señor para decirme lo que yo llevaba en la mente el jueves el martes a otro hermano lo usó el señor diciendo la séptima trompeta hermano en la pura puerta de mi casa ya de regreso a otro hermano lo usó el señor para decirme y no será que nosotros no nos vamos cuando pensamos así y el señor me recordó mi visión apocalíptica en la misma plática del martes ahí en medio el señor me estaba dando y me estaba poniendo y poniendo alguien me sugirió que como que contradecía mi visión ay hermano y yo me dice dije entonces la visión está y voy a botar todo no explicaron la mente no viste tú que ay se acabó el tiempo pero esto no me manda a mí para que lo traigo entonces es como vamos a dejar a medio camino el viaje hermano bueno bueno entonces déjeme que me yo me gozo con esto yo sé mi vida el señor me recordó en la visión apocalíptica que yo tuve cuando fui allá de arriba si en el cuerpo no sé mejor dicho sí sé que no fue en el cuerpo entonces fue un éxtasis entonces yo caminé sobre una carretera en un carro pero yo no me acordaba hasta ahí el martes me acordé para compaginar con lo que le acabo de decir que una carretera no era en el cielo esa carretera no era en el cielo y como había oído yo allá arriba allá arriba principio de dolor decía el terreno el camino en el inicio pero había oído allá arriba nos vamos antes de los siete años o no y había oído arriba que me dijeron Génesis o sonora 41 50 yo no supe ya cuando me mejor me hubieran dicho el texto pero bajé a la tierra después y lo primero que fui a ver Génesis 41 y dice que nos vamos antes del primer año de los siete cierto no dice amén dice así el texto antes del primer año luego entonces yo puedo asegurar que los siete años de la tribulación no son para la novia cierto bueno y entonces que pasó con esa caminada en la carretera y ver el legalismo en gran envergadura y luego el ecumenismo como último tramo y luego subir verticalmente el legalismo no es en el cielo entonces no estaba en el cielo el ecumenismo no es en el cielo entonces no estaba en el cielo pero luego después de pelear con eso y salir victorioso con el acecho del ecumenismo del legalismo y del poder militar del mundo me venían siguiendo militares en la tierra ahora lo veo claro pero no me alcanzaron porque se me fueron los frenos del vehículo ellos me iban a alcanzar para darme remisión por ir muy rápido pero cuando ya estaba sin frenos como para que no me hubieran querido alcanzar se iba más rápido pero iba tan rápido que ellos se quedaron atrás pero habían curvas camino cuando terminó el ecumenismo de funcionar conmigo yo rechacé y llegué al cielo y vi a todos de otro modo y dije pero que estoy haciendo aquí pues yo estoy del modo de la tierra ya estaba del modo de ellos la ropa y todo bueno no le voy a contar la visión pero no te quedas entonces yo entiendo que hay un y le pedí a mi hermano que me hiciera un esquema nosotros vamos a ser trasladados antes del primer año de los siete pero no vamos a ser levantados todavía porque este evangelio será predicado a todo el mundo y vendrá el fin quien lo va a predicar los mismos once que delegaron otros o sea somos nosotros o no no se asuste no hemos cambiado porque en esos primeros tres años y medio de ir sobre las sobre el mar absolutamente invulnerables elías ya me había dado antes el señor que éramos elías y otros eran eliseos pero ahora se compagina perfectamente porque los elías no los eliseos los elías también los eliseos porque preservados en aquel monte se acuerda soldados del cielo bajaron a preservar eliseo bueno entonces también él pero en un grado mayor elías porque elías se aparecía aquí en su traslado horizontal no todavía en vertical y se aparecía allá y decía el rey llama al rey y llegaba el rey y ya no estaba no estaba allá trasladado pero deje eso alimentadito ¿no? y deje eso llegaban los soldados y los mataba a fuego del cielo no delías ¿era tocable? ¿era invulnerable? dígame ¿era invulnerable? sí sí hermano era un superhombre en la tierra que no se preocupaba de comer le daba una viuda le daba agua al arroyo cuando no había arroyos con agua sí o no y si no pues tenía a ver y si no torta del cielo y ángeles con un vaso de agua o no y ya se habían acabado los enebros ah no hermano si no la agarra hoy no la agarra ¿cuándo agarra el paquete? bueno y entonces no será hermano que van a ver elías y eliseos usted sabe que va a volver elías y eliseos también que se van a juntar los dos en los días finales como Pablo también y van a tal vez si reparten ya los papelitos y van a ver van a ver diferencias menores pero unos son los eliseos son mortales mortales los elías no por eso yo no creo que elías viene de testigo de Jesús porque va a morir y el que ha está transformado no muere tiene que ser testigo de carne y hueso ¿por qué aparecieron en la transfiguración? porque era el respaldo de la ley de Jesús y los profetas elías pero no porque sean los dos testigos del final eso es lo que yo voy a bueno yo voy a terminar ya ahora que no está la chicharra le voy a hacer caso entonces viene el traslado y a la mitad de la tribulación parará a la final trompeta los muertos en Cristo visitarán primero la primera testa de la licencia cuatro ¿se acuerdan ustedes que habíamos dado que iba a hacer un traslado a la tierra de los vivientes y que ahí era en este espacio de aquí para acá de la idoneidad de la novia van a haber siervos echados a las tinieblas de afuera a la gran tribulación y lavar sus ropas en la sangre del cordero en la gran tribulación siervos no la novia la novia no pasa literalmente la gran tribulación porque es la ira de Dios la gran tribulación pasa la primera mitad sin ser tocada virgen pura que no pelea porque esa es la ira del diablo la otra es la ira del cordero la ira del cordero es para los enemigos de Dios y la ira del diablo es para los hijos de Dios la novia va a ser el cuarto varón que está sobre los arrebreos de carne y hueso pero preservándolos entonces nosotros vamos a ir a la cabeza como novia ayudando al cordero a preservar siervos de Dios Elías preservaba siervos de Dios en cuevas caía a fuego del cielo para que se lo matara pero mataba a los soldados y acaba punto hasta ahí dejemos la novia fíjese que ya está preservada no hay pena la dejamos para que después o a lo mejor en las preguntas sale el resto porque a donde llevan a la novia después de preservarla tres años y medio a donde la llevan al trono de Dios y a donde llevan a los siervos fieles al monte de Sion celeste y terrestre nota dejémoslo ahí y pregunte pregunte hasta caerse no lo vamos a aclarar nunca por favor con micrófono que se grave la pregunta todos tienen derecho a preguntar vamos hermano ahorita que dijo eso me entró una duda en el trono del padre hay la novia el hijo todavía no ha tomado su trono la va a tomar hasta el final en el trono del hijo se van a sentar los ministerios o los ministros entonces los que van al trono o al monte Sion ¿quiénes son? que fueron resucitados después de la tribulación los doce apóstoles que se sientan en sus doce tronos no con el hijo entonces van a ocupar los doce tronos y el monte de Sion también es decir en el monte de Sion va a estar el trono de David ah bueno el trono de David ahí están los tronos el trono de David lo va a ocupar el Mesías en el reino Acal dos pero en el trono de David no es el trono de él no sienta a nadie él ofreció sentar en ese reino capítulo 20 de Apocalipsis a los doce apóstoles pero en doce tronos pongámosle doce tronitos en el de él no y a los siervos los resucita serían las multitudes que van llegando los resucita que iban degollados pero ya resucitados gobiernan mil años reinan con él mil años pero todavía no se han sentado en el trono de él porque todavía no tienen el trono de él él ofreció que se sentarían se sentarían se sentarían en su trono los vencedores no los doce apóstoles esos se sentarían en su trono pero los vencedores en el trono del hijo como él se sentó en el trono del padre cuando venció como diciendo mi trono es el premio para los que venzan como yo recibí el premio de sentarme en la diestra del padre cuando vencí ordenando un poquito los pensamientos finales hermano siete años antes de la o sea inicio de la tribulación entonces viene arrebatamiento de la iglesia continúa antes del primer año de los siete amén o sea no arrebatamiento traslado ok traslado y junto paralelo a eso ocurre ser audible hasta incuestionable cuando está haciéndolo como el viento que donde quiera ah no como cuando lo está haciendo que te dice te habla como cuando Pablo iba a ir a Asia le hablaron le dieron visión le dieron es una guianza clarísima pero también hay guianza como el como el que el viento le sopla la espalda y no sabe uno de dónde pero pero a donde quiera de donde quiera viene no sabe pero uno sabe que lo lleva empujado eso es otra guianza pero es la misma ¿por qué? porque la guianza aquella es más clara pero la guianza esta es aquello que cuando uno siente está en tal lugar o en tal otro lugar y no hubo voz audible no hubo esto no hubo otro pero era tan guianza como la otra entonces entonces quiere decir que nosotros no nos debemos atener solo a que tenemos que oír una voz audible o que tenemos que oír profecía o que tenemos que oír interpretación de lenguas sino que va a haber un empujón de viento que tengamos que estar ahora en el tiempo de huracanes bien seguro que no sea un huracán de la tierra pero si es del cielo nos va a tirar y de repente aparecemos en tal parte ¿sería el espíritu o no? claro el mismo pero más claro la otra que esta pero las dos actúan muy bien aquí hay unas preguntas escritas que vamos a tratar de darle lectura a Cali una lamparita ahí no tiene una lamparita aquí se ve con buenos ojos dice ¿con qué propósito será predicado el evangelio? ¿para salvar o para provocar al arrepentimiento a los infieles que se quedaron en el entendido de que la infiel o sea perdón la fiel será trasladada horizontalmente? ¿ustedes se acuerdan que dijo Dios que por profeta ¿no? que serían llamados a celo a los judíos por otro pueblo ¿se acuerdan? dicen amén hermano ¿han leído eso? ok ahí se va a hacer el celo porque Israel va a ver a una novia gloriosa y va a decir Jesús son los que creyeron ¡ah! creemos nosotros también despertamos nosotros también entonces el predicar gentil atraerá al dormido Israel como nosotros hoy somos guiados por la historia de Israel para las figuras dice este otro esta otra ¿será que pudo Dios haber cambiado su plan si la novia dijera no? ¿qué hubiera sucedido realmente? otra vez otra vez si mi abuela tuviera bigotes hubiera sido mi abuelo la gloria dice esta la gloria que el que el hijo tenía antes si hubiera tenido ruedas sería bicicleta la gloria que el hijo tenía antes que el mundo fuera la perdió al venir a la tierra y tuvo que morir no él no perdió nada él lo dejó dejó su gloria voluntariamente no él nunca perdió nada él dejó voluntariamente se despojó no lo despojaron hermano aprovechen lo colorado no se mira si Jesús predicó el reino que traía y en su muerte como Cristo nació la novia de su costado ¿qué posición sería el remanente si ellos solo vieron el reino la venida que venía del reino? no entendí mucho la pregunta perdónen pero no más concreta ya lo que yo quisiera saber es sobre el remanente que se quedó del pueblo de Israel primero porque si Jesús vino en el reino y no vino a pedir novia en ese momento porque era el reino que venía entonces al nacer al morir Cristo en la cruz al morir Jesús Cristo y nacer la novia por medio del costado de Cristo ¿en qué posición sería los del remanente si si ellos no son novia o son del dijimos que le van a ofrecer el reino porque el reino ya fue trasladado pero ahí va a ser dado en la tribulación va a ser ofrecido por eso este evangelio del reino será predicado hasta el fin para que Israel coja el reino porque ahora no hay Israel ni hay gentiles ahora hay salvos o perdidos y punto en cambio allá al final habrá otra vez la oferta del reino y se estará predicando en la tierra el evangelio del reino para el remanente judío que otra vez aparece y la novia que ya está anclada ok este después de haber entendido más detenidamente la la exposición como usted sabe yo por el casete no lograba entender por qué la novia casete anterior si por el casete anterior sin embargo ahora con esto del traslado de dimensión o traslado horizontal lo entiendo perfectamente entonces se me aclaran muchas muchas lagunas que tenía incluso en el libro de Apocalipsis una de ellas es se había dicho que no había salvación en la gran tribulación entonces yo lo que miraba era que que solo no había salvación en tres años y medio porque en Apocalipsis 8 dice que se lanza el incensario de oro y entonces se acaba la intercesión y eso sucede a la mitad ahora concuerda todo varón usted sabe que cuando se desarregla una cosa se desarreglan otras y cuando se arregla una cosa se arreglan otra pues entonces arreglemos este pedazo note que es mal luz no es una nueva posición bueno cuando cuando dijimos que no había no había en la cosecha no había siembra estamos hablando de la cosecha del no de las primicias de la cosecha sería en los tres años y medio de la gran tribulación ahí no hay salvos ahí hay escapados de la muerte segunda bueno pero en la primera mitad entonces todavía es la oportunidad de sembrar ahora se corre el velo ese de que como lo que estamos asegurando y lo sigo asegurando es que mientras el sembrador siembra no cosecha aparte que son presentadas las primicias pero sí difícil difícil porque es un cambio muy muy explicable pero no entendible bueno espero que ustedes lo entiendan hermano porque saben por qué porque todo lo que estamos ratificando se acuerdan ustedes que dije que había sido una revelación que me habían dado que el sembrador no siembra cuando cosecha se acuerdan pero no teníamos la luz del momento de terminar la siembra la siembra la estábamos terminando antes de los siete años ahora la estamos terminando en la mitad de la tribulación ¿por qué? porque la oportunidad de predicar nosotros los Elías es para que se convierta ¿se entiende? pero no después de los tres años y medio ahí sí es cosecha porque aparece en una nube el cegador y el incensario que está diciendo Sergio que tiraron ustedes se recuerdan del pasaje que dice que un cegador viene en una nube y el que va a pisar el lagar esa es a la mitad pero por favor hermano hermano y hermano hermano pastor usted va a ver por qué hago énfasis porque vamos a dar una noticia fea al final fea pero no se alarme tenemos que aclarar algo pero fíjese hermano que si usted no no capta eso que la luz de la aurora está iluminando cada día más y que vamos creciendo no estamos cambiando de posición sino hallando la verdad de Dios amén ahora la verdad de Dios es más grande que cualquier posición nuestra la verdad de Dios la estamos buscando todos juntos sí o no entonces no nos asustemos de cambios ahora si usted oyó de una revelación de parte mía y se cambió totalmente ahí sí póngase póngase a risco pero en donde se está ratificando o rectificando es en las deducciones ¿oyó eso hermano? por favor hermano dígame amén si este si no si no se lo explico ahora note usted que lo que se está cambiando es de domingo de vestido de semana a vestido de domingo pero es la misma persona ¿oyó eso? porque si hoy usted nos si hoy usted está viendo ahora nos vamos a la mitad de la tribulación oiga nos vamos antes sigue la norma ahora ¿cómo vamos a estar cuando nos vamos? en traslado ahora bien ¿qué cambió? el bus de lujo al bus profano al bus vulgar íbamos en un bus vulgar o nos íbamos en un bus de lujo pero ahora resulta que nos vamos a ir en un bus y después en otro ¿ya me entiendes? o sea salimos en una posición no va para el cielo salimos para nuestro no sé si Elías se fue en Jericó ¿no se recuerdan? pero si sí pero ¿dónde se fue? bueno pues en el Jordán bueno ahí donde se fue ese es el traslado horizontal hasta ahí ahora de ahí para lo que sigue es vertical ahora Eliseo y Elías anduvieron juntos hermano Memes es lo que quería yo decirle antes del esquema ya no pude ahí es donde va el asunto que el cambio es de ropaje y de orientación de la de la ida en el 41 50 de Apocalipsis perdón de Génesis o sea que sigue en pie que sigue en pie que nos vamos antes del primer año de hambre pero ¿a dónde? y ¿cómo? Amén ahí está ya la agarraron ya la agarraron un aplauso para el Señor yo debo decirle antes de que mi hermano hable que yo le pedía al Señor hace meses Señor aclárame las cosas que yo tengo mis dudas porque mis deducciones no me satisfaz aclárame y me ha ido aclarando y aclarando y este es un punto ok Doctor únicamente cuando estaba viendo ese esquema que está en la pizarra del Reino 1 apenas y el Reino 2 ¿será aplicativo lo de romanos ahí cuando dice de las ramas descajadas y las ramas que van a ser injertadas y en medio está la salvación de los hostiles? Seguro apliquen ese estudio y van a ver que es lo mismo lo mismo bueno más preguntas yo no creo que se haya agotado el tema y si no no se enojen con los que más preguntan Hermano quiero hacerle una pregunta con respecto a esto del traslado el propósito fundamental de esto es todavía hablar de las buenas del Evangelio para que personas puedan ser salvas que si están los siervos de la gracia aquí y vamos a estar solo que exaltados estamos predicando salvación esto sería entonces en los primeros tres años y medio porque todavía hay siembra entonces mi pregunta va a es que mira la siembra terminaría en el arrebatamiento así es ok entonces yo estaba oyendo en noticias hace unos dos tres días quizás de que unas iglesias en Sudamérica se habían unido y aunando esfuerzos económicos parece que piensan enviar un satélite para que pueda ser transmitido a todas las naciones el Evangelio ¿podría esto tomarse como un traslado horizontal? no eso sería la 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 como se llama la tecnología a servicio del Señor que es bienvenida pero no es la que necesitamos bienvenido es esfuerzo pues como la televisión y radio ese sería un avance pero no creo que el Señor tenga necesidad de la tecnología humana pero la puede utilizar hermano Otto tomando en cuenta que todo lo que le sucedió al cuerpo místico de Cristo le va a suceder al físico este podríamos decir que el fue trasladado en el Jordán de dimensión y por eso el decía yo ya no estoy en la tierra pero estos si están en la tierra si hermano pero me acabas de dar un pocaso por lo que estás preguntando lo voy a hacer como pregunta primero ¿cuánto tiempo ministro el Señor? muy bien y enseguida ¿qué pasó? trasladado primero 40 días y llevado después ¿no? o sea que se va a repetir eso viene a abonar lo que estamos diciendo pero lo que me vino el flashazo que me vino es este es este oígalo bien hermano ¿cuánto va a ministrar el cuerpo mismo? ¡ah! tres años y medio ¿qué le va a pasar? ¿y después? vaya entonces es exacto de otro modo mire que no lo habíamos notado de otro modo no es exacto este ¿se dan cuenta? ¿lo dicen amén hermano? amén porque mire eso usted es una fraternidad usted se puede despegar hermano se puede despegar si quiere pero mejor si se suelda ahora porque si cree lo mismo vamos juntos hermano si no separémonos porque para qué vamos a estar juntos no estoy invitando a nadie que se vaya pero mejor si se quedan pero unánimes o no se quede hermano este otra pregunta es que Rebeca dio el sí frente a frente a las aguas del pozo donde todos salían a tomar agua séfora fue escogida también junto a un pozo Raquel también aún ella encontró su séptimo marido ahora ¿qué enseñanza nos traerá que siempre escogían junto a las aguas a la que iba a ser la esposa de quien después iba a aparecer como figura de la iglesia? sí porque tal vez los grados de entrega porque ustedes saben que la samaritana se enterró también que no quería dar agua en cambio las que dieron agua inmediata automáticamente se llenaron la samaritana no le quería dar agua al que daba agua hermano allá pues entonces quiere decir que que si tienen un simbolismo las aguas vivas vivas yo tuve el gusto de tomar fíjese bien 40 metros creo que tiene ese pozo el pozo donde tomó agua donde iba María a recuperarla en Nazaret y es aseguran auténticamente hermano que no se ha cambiado eso que ese esa es del agua que tomó quiere decir que eso era agua corriente no era la por supuesto confirma entonces que no era la misma agua pero era el mismo pozo quiero decir con eso que era agua corriente entonces esa agua corriente pareciera que no se agota nunca ¿cuánto tiene ya hermano? más de 2000 años o cerca de 2000 años no debe ser más porque es de Jacob entonces y yo tomé agua de esa fresca fresca helada hermano como que tuviera hielo a 40 metros abajo bueno entonces las aguas corrientes tipifican vida nueva y por eso la vida nueva se toma rápido mediano o lento samaritana la samaritana hasta que Dios que daba agua a él que le dio agua a ella amén hermano quería preguntarle hermano perdone tengo una una duda en relación a en el traslado horizontal que nos está enseñando quienes resucitan y se podrá aplicar en este en este último punto que le reveló el señor los siete años que Jacob trabajó por cada una de las mujeres queda igual lo único que le digo es que los muertos en Cristo resucitarán primero al arrebatamiento cuando resucitarán se corrió la resurrección entonces tres años y medio porque resucitan con trompeta y última ¿oyó eso? ¿oyó eso? vaya entonces no hay resurrección perdona no hay resurrección de muertos en el intervalo entonces no había ya muertos ahí los levantan hasta la mitad sí porque coincide simultáneamente al arrebatamiento la resurrección de los muertos primero la transformación de los vivos y noten noten esto fueron exaltados los vivos y los muertos no resucitados todavía exaltados para ser transformados juntos vivos y muertos luego entonces la transformación es para el viaje no para tener la vida aquí ya están exaltados repito se exaltó a los que van a estar llegando en el traslado horizontal al punto del arrebatamiento pero se transformó para arrebatamiento tanto a vivos como a muertos vamos a hacer un par de preguntas escritas doctor y luego otras dos dice aquí dice explíqueme quienes son los siervos que han de venir a preservar y que diferencia hay entre los 144 mil sellados los 144 mil del 7 de Apocalipsis son de Israel los 144 mil del 14 son los ministros preservadores preservados y preservantes de las multitudes que han de salvar sin distingue raza dice esta otra a nivel terreno pero el uno de Israel y el otro de cualquier raza anunciamos el reino de Dios predicamos el reino de los cielos cuál es nuestro estado hoy nosotros anunciamos que viene el reino de los cielos predicamos el de Dios en nosotros para que el que lo quiera lo tenga ya adentro hermano el primer Adán no se encontró ayuda idónea para él y el padre se la trajo sería la figura del hijo esperando a Raquel eso lo hemos enseñado mucho tiempo atrás que la idoneidad de la novia radica en el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo y no se casa el señor con la novia no idónea sino con la novia idónea para ser esposa o sea un tiempo X que diríamos sería el tiempo que está trabajando ahora y los tres años y medio de exaltación que será ese el periodo ese el periodo en donde se harán las cosas mayores que Cristo anunció por parte del cuerpo místico y otra sería que aplicación podemos encontrar cuando el señor saca a Pedro y yo tenía la idea de que él había sido inmediatamente puesto en la barca pero no se deja ver que lo haya cargado tampoco entonces él regresó eso lo sacó y regresó por sus propios medios que aplicación podemos encontrar ahí hermano del 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 hundimiento pues que tuvo Pedro ahí y luego que sale y que va solo pues sigue con la sobrenatural la aplicación es que que la la el hecho de ir hacia Cristo no nos exime de hundimientos si fallamos nosotros en la fe pero que el señor no nos va a dejar ahogar y también que que no todos vamos a ir de la misma forma eso sería lo que es disculpe como quedaría este versículo que voy a leer a la luz de esta de esta nueva iluminación si y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado no se derrame sobre el desolador interpreto ustedes saben que el anticristo es un copiador pero interpreto que van a haber tres años y medio de respiro para la iglesia y esos tres años y medio son aprovechables porque vamos a estar tan sobrenaturales como elías y más porque ese era otro pacto entonces las cosas mayores que haremos serán ahí ahora no hermano ahora estamos en carne y huesos no carne, sangre y huesos cuando ya no tengamos la sangre conduce el miedo hormonalmente como sea o adrenalina cuando ya no tengamos eso vamos a ser superhombres en la tierra como elías era superhombre tan es así que dice que elías era semejante a los hombres no con pasiones semejantes a los hombres la versión nueva dice semejante a los hombres quiere decir que elías era un era un venido que se fue no sé pero como nació de padres humanos probablemente sí pero pero él por eso dije que la exaltación nuestra va a ser mayor que la de elías porque elías supuestamente si tenía padre y madre déjenme que explique eso porque tengo luz sobre eso si tenía sangre entonces vamos a ser mayores que elías bueno no tener sangre en la exaltación de la resurrección como la resurrección del cuerpo de Cristo no la gloria la gloria la vamos a tener valirnos pero la exaltación la vamos a tener aquí pero si ya no vamos a tener esta sangre o vamos a estar preservados de esta sangre de los adrenalinazos entonces hermano analicemos a elías elías probablemente si era semejante a los hombres ¿por qué se asustó cuando dijo que era igual que sus padres? tuvo padres humanos pero ¿por qué se asustó de que era igual? ¿saben cuándo se asustó? cuando vio que tenía miedo y se fue al enebro entonces dice bueno ¿y por qué estás triste elías? ¿y por qué estás acongojado? porque soy igual que mis padres entonces él pensaba que iba a ser más sí y ahí fue donde le dieron la torta al cielo no a los padres y el agua del cielo y entonces se volvió superhombre corriendo 40 días después de estar deprimido ahora bien ahora bien note esto estoy hablando de proezas de Elías ahora bien hermano si él tenía eso y se asustó de ser mayor no mayor que sus padres no sería un profeta con padres putativos porque hay profetas nacidos solo de mujer de los nacidos de mujer Juan es el más grande no de los nacidos de padre y madre ahora Elías tenía padre y madre pero también en la tierra Jesús tuvo padre y madre pero realmente no nació de padre y madre nació del Espíritu no estoy diciendo que Elías fue encantado así igual que Jesús pero estoy diciendo no nota usted sobrenaturalidad en Elías y en las nuevas versiones dice era semejante a los hombres entonces no era hombre le voy a decir del otro que se dice lo mismo Cristo fue semejante a los hombres era hombre o no era hombre era hombre o no era hombre no conteste mi hermano pastor si y no doctor quiero que que me disculpe pero estamos tocando un punto doctrinal bajo ya un esquema establecido verdad es decir o sea que estamos en el sí y en el no 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 bueno pregunta mejor no 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 influyas primero pregunta bueno mire los siete años siguen establecidos para la iglesia cuerpo dormido cuerpo dormido para los dos pero pero es decir si estamos sacando tres años y medio de una operación es operación novia si los tres años y medio si exacto operación novia para luego arrebatamiento pero no tiene que llevar solo novia tiene que llevar pueblo de Dios entonces son siete y siete entiendes déjame nada más que te diga que los tres años y medio de la iglesia cuerpo físico no del cuerpo físico de Cristo los sumas con los tres años y medio del cuerpo místico son siete no le agarré no pues si no trabajó tres años y medio el cuerpo físico y no dice que lo que falta los sufrimientos del cuerpo de Cristo lo llevó Pablo en los tres años y medio que se van a hacer en el cuerpo místico si correcto estamos ahora entonces quiere decir que lo que estamos sacando ahorita es la operación novia en ese traslado para luego el arrebatamiento y automáticamente sería la coronación del anticristo parte mira estamos diciendo que la operación novia va a concluir en el arrebatamiento o sea a los tres años y medio pero la operación novia se va a realizar en los siete en los perdón en los tres y medio y tres y medio pero como va paralelo una parte con la otra entonces se despega en los tres años y medio de la gran tribulación que ahí no tiene nada que ver la novia más que sobrenaturalmente encima el cuarto varón sobre los tres hebreos se queda queda establecido entonces que la séptima trompeta estamos al final bueno mira no te pongas tanta gente porque también hemos establecido otras cosas mira por de pronto que no quita ni pone para la salvación en estos detalles se está diciendo que el arrebatamiento sucederá cuando la novia esté lista pero el traslado sucederá antes de los siete años de tribulación ok o sea quedamos en lo mismo porque si vamos a aplicar ya todo esto en la iglesia confundimos a la gente no no doctor yo quiero somos ministros no estamos estableciendo como ministro te estoy diciendo esto para que tú le digas a la gente que vamos a ser escapados de los siete años ok pero como eso será motivo de explicaciones posteriores dice una pregunta escrita perdón hermano saben por qué me acelero yo a decir estas cosas porque cuando recibo las revelaciones las tengo que dar porque ya no queda mucho tiempo hermano en estar rodeando el monte que porque temor de que usted se vaya a ir y que se lleve a la iglesia o que le deje la mitad a la admisión este temor no lo tengo yo sé que se van a quedar los que son y se van a ir muchos que no son y cuanto antes se vayan esos no ustedes que se vayan ustedes se me quedan aquí la pregunta dice será será que desde el monte de Sion nosotros los siervos ministraremos para los terrenos y también para los celestes me parece que hay una división de los 144 mil trabajadores del reino de la tierra en los del 7 de apocalipsis y el trabajo de los otros es un trabajo mancomunado pero que tiene que ser separado porque están trabajando para dos dos pueblos es que fíjese hermano que los dos pueblos ahora no existen ahora pero van a existir al existir mejor que los hebreos trabajen con los hebreos y los paganos o expaganos con los paganos para despertar dentro de ellos los despertables acuérdense que Pablo y Pedro se dividieron a Israel y a la gentilidad antes eso va a ser al final también cuando ya haya dos pueblos es que miren otra tesis recuperable hoy no hay Israel hay iglesia compuesta por judíos y gentiles ok pero mañana allá si reaparecerá el pueblo dormido de Israel si no no hay vida en Israel también lo vamos a decir de otro modo lea iglesia que sale a Belén pero Raquel no llega a Belén llega el hijo el remanente Benjamín ella se muere antes de llegar a Belén entonces ahí está la diferencia allá está Lea en Belén y Benjamín pero no está Lea y Raquel pero no está bueno vamos a ver a ver cómo está la cosa qué quieres poner ahí acuérdense que estamos hablando de la iglesia fiel sí sí pero pero esos ministros no se caen en el cielo lo bajan sí sí ahí es donde van a haber ministros echados a las tinieblas de afuera y otros van a ver fieles sí arrebatamiento es que traslado es que traslado es desde los siete ahí está el traslado ahí es donde se van a hacer las cosas mayores miren hermanos les digo una cosa de toda mi vida ministerial ahora estoy encajando miles de pasajes por no decirte pues exageros tal vez centenares que no había entendido por esto por ejemplo el de la séptima trompeta jamás me había entendido hermano pastor di mi pregunta el hermano Mario se exprime los mi pregunta es esta hermano el cacumen ahí escribiendo sí tengo entendido entonces que va a haber traslado luego antes de los siete antes de los siete por supuesto que parece enredo pero desenredémonos hermanos no se va a ir enredado luego del traslado antes de los siete hermano está el arrebatamiento total el traslado antes de los siete para tres años y medio sí ahí está el arrebatamiento ahí es el ahí es el arrebatamiento en los tres años y medio primeros el arrebatamiento es al final de los tres años primeros exacto sí hermano mi pregunta es ahí están incluidos todos los gentiles salvos hermano toda la iglesia salvada fiel fiel yo había porque solo la fiel viste de lino fino entonces el traslado es de toda la iglesia pero los de lino fino es el arrebatamiento amén había entendido yo también había entendido yo también perdonada varón porque a la luz de tu pregunta está la duda yo la tengo ahorita si trasladarán a toda la iglesia trasladarla o solo los fieles y los otros se quedan muertos sí, sí pero por eso expliquémonos sí porque tampoco yo tengo toda la verdad en la mano estoy tratando de arañar la verdad junto con ustedes entonces digamos tampoco estoy componiendo mi tesis entonces miren si el traslado digamos aquí está antes de los siete viene la yo me apunto que la resurrección de los muertos no viene antes de los siete solo son trasladados los fieles vivos con los ministros con los fieles ya que están aquí entonces levantan a los que cumplieron su función antes de morir y los levantan porque se tienen que ir les tienen que poner el lino fino y nos transforman juntos pero también podría ser como podría parecer que quedó que se levantan aquí los resucitados los muertos en Cristo y son trasladados junto con los vivos me parece jalado eso más bien yo diría y lo pongo como el que tiene que sentar doctrina por de pronto hace diez minutos los lo pongo que los muertos que no estén preparados no los levantan solo levantan los del lino fino los para el lino fino bueno pero no les ponen el lino fino solo les ponen la idoneidad preparatoria que se presenta Cristo a sí mismo la iglesia la fiel y se la pone aquí y entonces aquí le pone en la transformación el lino fino hermano que son las obras entonces hubo obras aquí para el lino fino ahora bien los muertos en Cristo los levantan aquí para el lino fino no sé qué obras hicieron no sé qué les van a demandar pero les van a demandar lo mismo que les van a poner el lino fino ahora cada uno se fue en su rango no se fueron de la misma estatura porque la novia idónea es la novia no los individuos a ellos les van a dar conforme a sus hechos pero no les van a dar conforme a sus hechos a la novia porque la novia es idónea toda me estoy explicando ya cuando lleguemos allá toda la iglesia toda la novia es idónea muy bien pero va a ser qué trabajaste tú tanto qué trabajaste tú tanto qué trabajaste tú galardones pero dentro de la idoneidad de la novia no 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 estoy hablando de los muertos de todos los tiempos de Cristo mejor con micrófono hermano hermano una última pregunta pero que termine el hermano allá primero una última pregunta yo había entendido perdónen exijo con micrófono porque es para grabar la pregunta había entendido yo también hermano que en eso en esa tribulación incluyendo los tres y medio primeros ya no iba a haber salvación sino sólo salvo nada más por eso estamos explicando ahora que la salvación no va a existir cuando ya se termine la cosecha perdón hermano dije mal cuando se termine la siembra bueno entonces como esa está todavía en los tres años y medio tenemos que remendar el detalle como en los tres años y medio va a haber siembra todavía entonces no hay cosecha ahora la cosecha viene al arrebatar las primicias empieza la cosecha dentro de la ira de Dios la ira del Cordero para los infieles para los impíos entonces están cosechando cosechando pero para los graneros ahora ¿por qué tenemos que rectificar eso? porque el incensario se tira a la mitad el de la intercesión en el séptimo sello entonces si eso es así entonces quiere decir hermano que mientras haya intercesión hay salvación cuando baja como león es la ira del Cordero entonces ya no hay salvación hay despertamiento de los dormidos ok perdón había una pregunta mi pregunta era que si esos muertos eran del tiempo de la gracia porque aclarémoslo porque el tiempo de la ley porque las obras justas las obras de los justos son obras del espíritu pero son del espíritu y aquellos no tenían obras bueno por eso aclarémoslo entonces no eran los de la ley no entraban en esto bueno voy a contestar si los muertos en Cristo resucitarán primero me parece que están resucitando los del hino fino para el hino fino pero los muertos en Cristo resucitarán al final de la tribulación no a la mitad los muertos de Cristo entonces allá se van a levantar los que no tienen derecho al hino fino ojalá que quede explicado no se van a levantar los muertos de para no para el hino fino acá sino acá porque aquí se levantan según tengo pie de imprenta 24 de Apocalipsis se levantan los resucitados degollados esos no se levantaron a la mitad esos se levantaron al final de la tribulación los otros cobraron vida dice y están separando la de los los de los perdidos porque dice porque la de los perdidos es mil años después esto está diciendo la resurrección primera es englobando esta y esta pero no la otra la otra es mil años después ok prácticamente hermano yo lo que tengo aquí son versículos que confirman todo esto que está diciendo porque en Juan 6 dice esta es la voluntad de mi padre que todo aquel que ve al hijo y cree en él tiene vida eterna yo mismo le resucitaré en el día final anoche estuvimos hablando sobre eso que hay resucitados inmediatamente hay resucitados en el día postero hay quienes no van a ser resucitados sino que van a estar vivos entonces yo veo que este día final sería el grupo que usted dice incluso al final de la tribulación cuando van a ser porque es el evangelio el cual el señor dio en un aspecto general aparte es la recompensa de los que esta es la única para recompensa esta lo curioso de eso es de que y aquella en el reino terrenal recompensa celestial recompensa terrenal y la otra es para muerte si porque incluso en tesalonicense dice que el padre traerá con Jesús a los que durmieron son vencedores que durmieron en Jesús pero noten una cosa esta es premiación de lino fino esta es premiación de rena estos gobernarán para siempre estos mil años oiga eso léalo en su biblia los de el final de la tribulación 24 de apocalipsis reinarán mil años nosotros que somos resucitados para el arrebatamiento reinaremos para siempre nota la diferencia la pequeña diferencia hermano otro versículo que confirma sobre sobre que ya no habrá salvación después de los tres años y medio porque porque dice esto impactó mucho Daniel 1 12 1 también dice dice el resto de la humanidad que es lo que estaba tratando de explicarle con las trompetas el resto de la humanidad los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron el resto de la humanidad no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro ni se arrepintieron de sus homicidios pero esos son los perdidos idólatras el resto de la humanidad ya sí eso es lo que ha eliminado hagamos más preguntas que aportaciones porque ahorita queremos aclarar qué pregunta más tiene aquí hay una mano atrás aquí también ahorita llega el micro hermano mire siento aquí que hay una porción de la escritura que nos avala lo que está diciendo que nos nos aclara de una manera tremenda que es en tesalonicenses capítulo 2 y verso 3 donde dice nadie los engañe en ninguna manera porque ese día no vendrá sin que le preceda una rebelión y se revele el hombre de pecado como el hijo de perdición y la manifestación del hombre de pecado es cuando se quita la máscara no es la imposición es cuando él se manifiesta a todos y eso es a los 3 años y medio miren hermanos debido a la pregunta del hermano bueno vuelvo a la visión yo subí fui trasladado y subí allá vi exactamente los 3 años y medio finales porque ahí vi al falso mesías sobre el mundo que se quitó la careta pero esos son 3 años y medio quiere decir que yo había recorrido 3 y medio aleluya lo notan yo que vi eso lo noto ahorita yo recorrí por la cuenta que estoy haciendo ahorita pues como vi los 3 años y medio finales quiere decir que ya había recorrido porque eran 7 según la cita de entradita hermano era una estación hermosísima llena de seres de vestido blanco con barandales para el mundo para ver las las creaciones de abajo y todos sonrientes y alegres y en esa gran estación oí como en bocinas pero no se veían bocinas ahí no se va la luz tú y me dijeron y perdone lo quiero hacer nos vamos nos fuimos antes entonces señor genesis así como estoy viendo 41 50 entonces me llevaron al barandal como diciéndome ahora interpreta como diciéndome ahora vas a ver el resto el resto de que el desenmascaramiento del anticristo estamos en el cielo mirando se dijo pero no estábamos en el cielo antes de eso pero no estábamos al alcance de él aleluya hermano por favor le está llegando este mensaje le está llegando aunque tenga que cambiar caseta si si porque nos hemos comprometido a buscar la verdad juntos no a creer mi verdad ni la suya yo si yo se la puedo probar como cabeza de área usted va a decir amén pero dígame porque esté convencido entonces ahora para eso me dieron la visión hace 20 años para que la visión está llevadora concentrada entonces fíjese hermano que la restauración del tabernáculo de David es exactamente a la mitad de la tribulación porque ahí fue donde vi yo que la la casa arruinada de David en la primera mitad que estaba mirando se hizo como que era como que era el castillo de la canina entonces ahí me dijeron a la mitad ay hermano que costa exactamente a la mitad de la tribulación ahora estoy hablando es la primera vez que lo digo la restauración del tabernáculo de David es la alabanza sabe que estaban haciendo todos los demás tirados postrados ante el ídolo falso el falso mesías alabando pero los deshizo los machucó el anticristo y entonces se oían las alabanzas del tabernáculo de David pero pero la iglesia falsa de Abab murió por eso la música porque ellos empezaron con música en la estatua de Nabucodonosor entonces la música desviada morirá allí y la música la celestial del tabernáculo de David reciclado ahí ahora note por qué nosotros probablemente oiga la palabra probablemente a eso yo no puedo poner pre imprenta pre imprenta a lo mejor sí por eso es que nosotros le vamos a ver la cara pero no al anticristo coronado porque yo la vi desde el cielo bueno esa es mi razón no porque usted tenga que creer eso pero si le buscamos pie imprenta que estamos hallando ahorita eso ahora bien si usted y yo vamos a ver desde allá arriba barandal hermano que lindo barandal dice que yo me quería tirar del cielo adorar a ese cristo que vi abajo porque era igual al que vi después el que vivo en la alcoba de mi casa cuando me llamó al ministerio era idéntico al que vivo antes ahora bien por eso me iba a tirar a lavarlo y adorarlo y alguien me detuvo de vestido blanco o un anciano o un ángel nunca había nadie con alas todos eran sin alas por eso eran de haber sido humanos tal vez ya idos entonces me llevaron al barandal y me detuvieron dije yo pero porque que lindo eso oh que belleza en ese momento se quitó la careta y le di gracias al que me había detenido porque era un monstruo horrible como no he visto nunca pies de loro viejo ni siquiera loro loro viejo y trompa de como de cocodrilo y pauses rojas dientes blancos puntiagudos babeando con unos ojos como de ira sabe que le queda poco tiempo bueno ya me engolosiné con la audición pero ahora sigamos hermano Otto aquí enfrente yo sé que el esquema es muy complejo pero está quedando mucho más claro pero hermano Otto pero sí mucho es excepción permanente sí hermano fíjese que estaba lloviendo tal vez quitándonos el cassette como usted decía pero viendo la figura de Raquel y Lea ahora se ve mucho más claro el trabajo de Cristo por Lea el principio de Dolores y los primeros tres años de tribulación pero el trabajo por Raquel yo solo veo tres años y medio ves el traslado de Raquel y Lea hasta cierto punto y de ahí ya no va Lea sí ¿qué digo Raquel? sí ¿lo ves? sí entonces te insisto y está claro porque ahora vemos quienes salen en el traslado hasta el ganado ¿no? ¿cierto o no? pero no en la llegada a Belén ahí llega solo Lea y el ganado y Benjamín y Jacob y Raquelita la enterraron cerca de Belén pero no en Belén con uno que se quede confuso eso se nos va tarde que temprano mejor agarrémoslo ahorita porque va a decir que es por doctrina que se fue me permiten un paréntesis para que se apague también un poco la entusión no no permita yo creo que es antes de mi pregunta la pregunta es hermano de los la aclaración haga mi una aclaración sobre los que reinaron mil años qué es de ellos si tuvieron el privilegio de reinar mil años cuál es el privilegio que siguen ellos viviendo queremos leer 24 de Apocalipsis y se reinaron entonces reinaron porque porque los hicieron reyes de la tierra ok pero después de permítame que le quiero ver el rostro al hermano que le preguntó le están tapando casualmente los los siervos del reinado milenial que no son mil son un tiempo largo tienen tasado el tiempo porque es el mesianazgo de esta tierra que va a finalizar nosotros no somos de esta tierra vamos a ser del gobierno universal entonces no tenemos fin ok qué va a pasar con ellos al terminar los mil años es tu pregunta los van a transformar a los fieles siervos y los pasan a la nueva tierra y en la nueva tierra va a ser gobernador siempre en otro rango o van a ser sacerdotes no sé porque si van a gobernar mil años no veo por qué van a decir van a gobernar mil años pero van a seguir gobernando o mil años o van a seguir gobernando para mí mil años gobierno de regio y el resto de la eternidad como sacerdote hermano Otto no quiero hacer una pregunta sino que quiero hacer una sugerencia vamos a ver me permite los que quieren apuntarse conmigo se apuntan y los que no no estoy ofendiendo a nadie pero ya ves que eliminamos sí pero oígame lo que estoy diciendo quiero explicar esto habemos personas hay personas que agarran las cosas de primera mano tienen la habilidad para entender las cosas en el momento que usted las explica sabemos quienes todas las cosas que usted nos da son motivo de estudio tenemos que estudiar a fondo perdón sí tenemos que estudiarlas a fondo pero a veces hermano cuando yo estudio los cassettes me cuesta un poquito captar algunas cosas que yo quisiera sugerir a medida tal vez para una ayuda propia queriendo yo entender todas las cosas para compartirlas con aquellos que hay que compartirlas quiero llevarlas bien entendidas para poderlas explicar entonces yo quisiera sugerir hermano que digamos hemos tenido el crecimiento hacia la luz yo lo veo así como crecimiento hacia la luz a veces no podemos en el caso mío yo no puedo captarlo todo en la primera y tendría que hacer un montón de preguntas que tendría que repetir todo el estudio entonces para que sea más fácil para mí yo pienso que para algunos más me gustaría hermano si fuera posible que a la luz a la par de los cassettes tuviéramos un esquema gráfico posteriormente para que podamos estudiarlo porque estamos en todo yo por lo menos yo estoy en toda la disposición he captado todo lo que he podido captar pero hay muchas cosas que me cuestan ya varón por tu rol evangelístico tú sales mucho pero nosotros tenemos reuniones periódicas de pastores adjunto y tú eres un pastore adjunto obviamente no puedes entonces aceptamos que debe haberse los esquemas y todo lo demás pero nunca un esquema habla tanto como estar explicándolo personalmente entonces de alguna manera va a haber que hacer tiempo para afilar el hacha porque si no nosotros con hacha mellada vamos a quebrar leños y no a partir leños entonces quiere decir que tienes razón yo te sugeriría que la duda más catedrálica que tengas porque no te vamos a explicar las posiblemente todas la digas ahorita y estoy seguro que la aclaramos pero no te quedes con la duda y si me permiten un segundo no quieren cantar un coro que lo den no las voy a distribuir acércate después para una aclaración entonces hemos siempre hablado acerca de la semana última de Daniel que serían siete años y ahora estamos ya en una definición verdad que los primeros tres años y medio se le llamaría la tribulación y la segunda parte los últimos tres años y medio sería la ira de Dios la primera ira del diablo la segunda ira de Dios completaría los siete años los siete exacto entonces quiere decir que los la pretribulación o sea no de los siete años es la la es el principio de dolores del del posible parto digo posible oigan aquí no me por favor el posible parto va a ser bueno empiezan los dolores de generación en Génesis 3 15 gestación dolorosa entonces todos vamos a ser gestados inclusive entonces todos vamos a tener pretribulación o pretribulaciones cuando digo pretribulación es el tiempo antes de la tribulación y pretribulaciones son las tribulaciones de los que mueren antes que no vieron la pretribulación literal de eso podemos ser aliviados pero no escapados quien no tiene nebro pretribulación pero cuando pasa la pretribulación principio de dolores del posible parto cuando terminó eso empiezan los siete años que engloban tres años y medio del de los dolores acrecentados porque viene el parto pero todavía está adentro cuando arrebatan a este niño varón entonces usted sabe que no fue con parto bueno entonces ¿qué quitaron? me sigue el hilo ¿qué quitaron? los dolores de parto pero no los de engendramiento ¿cierto? no, no pero dígame si no lo está convencido vale pero también se prometió por castigo que se aumentarían los dolores de parto no de gestación pero también los de parto ok pero como nosotros vamos a nacer en iglesia novia van a ser sin parto los que van a tener los dolores de parto van a ser los que se quedaron en el vientre de la mujer que fueron capítulo 12 17 de Apocalipsis entonces el diablo viendo que ya no pudo hacer dolores de parto infelices con el varón porque se fue se va contra la mujer entonces antisemitismo diablo pero luego ataca al resto los que se quedaron y les hace la vida imposible que se quedaron con el varón de parto o de parto de parto de parto o de parto de parto